Si te estás conectando, estamos iniciando aquí en Redificando Hogares, mando un saludo y de verdad ruego a Dios por la bendición en Radio Voz, la voz del Evangelio, a todos en cabina, a mi hermano Fernando Armando, ustedes les pido, Radio Escuchas, que estén orando por ellos, les mando un fuerte abrazo, la cabina, ellos se encuentran ubicados allá, estamos desde la Ciudad de México, quiero decirles, ¿Por qué lo menciono? Porque ya nos están escuchando en Texas, Los Ángeles, en Georgia, y bueno pues, Dios dice que hasta los confines de la tierra tenemos que llegar y mira, estamos bien contentos porque hemos ido avanzando, por eso yo digo, estamos desde la Ciudad de México, acá en el Estado de México, específicamente Tecama, Ojo de Agua por aquí, y pues hoy estoy transmitiendo desde el municipio de Catepec, aquí estoy transmitiendo, redificando hogares, de verdad que es un gustazo, si tú ya, ya eres, ya nos hiciste de tu preferencia, oh, Dios te bendiga, de verdad, gloria a Dios, si tú conoces a alguien que necesita escuchar de la palabra de manera diferente, o no sé, ¿verdad? Si está hablando a tu vida, mándale, mándale, este, y suscríbete al canal de Radio Voz, estamos en Facebook, nos puedes encontrar ahí, también en YouTube, La Voz del Evangelio, y bueno pues, ¿qué te digo? ¿Verdad? Si no, ¿qué más? ¿Qué más? En la radio, a través del 106.3 de tu FM, también tú nos puedes sintonizar, y bueno, a donde vayas, si vas corriendo, te estás preparando, vienes en el auto, puedes poner la radio, y mira, yo siempre digo, no necesitas verme, escucha lo que tiene hoy Dios para tu vida, y pues, yo no quiero dejar pasar de mandar saludos, ¿verdad? Desde Chiapas, que ya nos están escuchando en Tlaxcala, Puebla, ay, Querétaro, de verdad, de verdad, estoy muy, muy contenta, muy contenta, Veracruz, y alguien me decía, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no me nombraste, no? Y les digo, híjole, si lo hiciera tan a título personal, ¿qué creen? No, no se alcanzaría el tiempo, la hora que tenemos, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, pues, en la, en Miscua, en la delegación Miscua, en la Gustavo Madero, en Ecatepec, en Tultitlán, Tultepec, Cuacalco, bueno, les digo que estoy tan contenta de 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 lo que Dios ha ido haciendo con este tiempo, y además, pues, quiero invitarte a que no te vayas, Radio Voz es una radiodifusora que está, pues, preocupada, y nos ocupamos el día de hoy con todo lo que acontece a nivel del mundo. Entonces, todos los días vas a encontrar temas muy interesantes, muy importantes. Yo te invito a que tú te quedes y que la tengas también para poder explorar y seguir escuchando los temas que, que de alguna manera, pues, Dios nos viene utilizando. Bendito Dios por las redes sociales, bendito Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar hablando, hablando y hablando. Y bueno, pues, hoy vamos a dar inicio, redificando hogares. Quiero orar, y bueno, pues, ruego a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de sus familiares, sobre todo lo que acontece en el mundo, que nos llene de paz, que nos llene de paz y de gozo, y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de los que estamos escuchando y de aquellos que nos escucharán después. Y que sobre todas las cosas sea su favor en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Y qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Mira, ya es, estoy muy contenta porque el cambio de clima acá en la Ciudad de México, pues, ha estado un poco extremo. Unos días muy fríos, otros días con mucho calor. Y, ay, mi talón de Aquiles es la garganta. Es la garganta. Y yo, yo así como Pablo, Dios, este, sáname. Y bueno, pues, no sé qué, ¿verdad? O hablo mucho. Y Dios, ándale. Y todo enero me la pasé y ahorita, pues, con estos cambios. Lo que son estos tres primeros meses, el cambio de clima, pues, hay que estar bien protegidos y, bueno, pues, cuidarnos, ¿verdad? Porque esto no se ha terminado. Y yo quiero iniciar con esta letra. Posiblemente ya lo escuchaste. Yo siempre te invito a que anotes. Toma nota. Y, bueno, después, posteriormente, a lo mejor tú vas a tener la oportunidad de escucharla y de reflexionar, ¿verdad? Y hoy más, más, vuelvo a decirte, no sé qué estás pasando, qué aflicción te tiene, o qué gozo, qué alegría. O estás temerosa de ver las noticias y dices, guau, está tremendo lo que pasan ahí. Pero mira, Dios hoy va a hablar a tu vida. Y yo ruego que su Santo Espíritu, pues, nos ayude a poner por obra. Y sobre todas las cosas en acción. En acción. Hay que activarnos. Y, bueno, esta letra, esta alabanza, es de Lili Woodman. Se llama Iglesia. Posiblemente la has escuchado. Siempre, bueno, que tengo la oportunidad, digo, oh, cuánta verdad, señor, y nos hemos olvidado. Y luego andamos llorando, ¿verdad? Pero mira, te la voy a leer. Anótala y después, si quieres, tú puedes escucharla. Se llama Iglesia, de Lili Woodman. Dice, mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en algún momento te interrumpa. Hoy, hace dos mil años, fui crucificado. Mi cuerpo, escupido y ensangrentado. Lleve todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? Mi hipocresía ha cegado tu mente. ¿Y dices que me amas? Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos. Has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si en la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Me anhelo a susarte, que muestres mi gloria. Vienarte de unción y que rebose tu copa. Que cambies al mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Cuando no me quedas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos. Las lágrimas caían bailando en un charco. La vida tiene nuevas puertas. Tiene tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas. Te vas al mundo y no importa qué suceda. No puedes negar. Siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves, yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Hoy tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos juntos. Cuando recuerdes los momentos juntos a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos juntos a ti. Wow, regresa a mí. A mí. Es imposible. De verdad que cuando conoces la letra, siempre como que quieres tu mente, te forza a entonar. Pero me impacta más hoy, 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 precisamente, el analizar esta preciosa letra de Lili Wotman de Iglesia. Hablándonos Dios a nuestras vidas a través de esta reflexión, ¿verdad? Y yo, yo no sé que, vuelvo a decirte que estás pasando, pero, dice, a veces, a las noches vengo y te despierto. Y me ha sucedido mucho, ¿eh? Yo no sufro de insomnio. Yo no le llamo insomnio porque tengo temporadas donde, sí, efectivamente, Dios, las tres, cuatro, y empiezo a orar, ¿no? Y Dios, algo me está, me está llamando. Recuerda, dice, que di una manera que abrí las puertas, llené tu corazón borrando en la tristeza. Y hoy, dices, que ya tienes, echas tus maletas, y, híjole. Y no se nos olvida, ¿no? Que él llevó todas nuestras culpas sobre su costado. Ay, no. Me, me, es, este, bueno, muy impresionante. Hoy, Dios vuelve a hablarme a través de esta letra, hermosísima. Y yo te voy a invitar que la analices y a lo mejor la compartas y lo haces una cosa muy importante, ¿verdad? Y hoy, pues hoy tenemos un temazo. Niño, niña, no quédate, ¿verdad? Te invito a mamá, papá, este, quédate, quédate. Esto es muy importante. Todo lo que se hable de la palabra de Dios hoy más que nunca, ¿estamos viviendo tiempos difíciles? Pues sí. No, no, yo no me asusto, porque es bíblico todo lo que está aconteciendo a nivel del mundo. Y, bueno, faltan cosas, ¿eh? Entonces, hijo, no. Y hoy tenemos un gran tema. Un gran tema y habla sobre la obediencia. La obediencia trae felicidad a nuestras vidas. Una confirmación, ¿eh? La obediencia trae felicidad a nuestras vidas. Y ya en otros programas hemos hablado de lo que debemos de ser más obedientes. ¿A pocos ustedes no han sufrido por desobediencia? Entonces, más los niños. Si estás escuchando, jovencito, ni adolescente, Este, ¿cuántos papás todavía usan la vara de la corrección, ¿no? Y precisamente hoy vamos a hablar de lo que nos invita a hacer el apóstol Santiago. El apóstol Santiago 1 y vamos a ver del 19 al 25. Y nos invita, ¿verdad? Nos hace esta invitación. Yo a veces digo que en el Nuevo Testamento todo ya es de manera indicativa. O sea, ya no es. Yo ahorita digo, pues esa es la palabra de invitación, ¿verdad? Y en una invitación yo doy por hecho que sí quiero o no quiero. Pero cuando tú ya empiezas a caminar en Cristo, a conocer de la palabra, a buscarlo, la mayoría es de manera indicativa. Y ahorita te voy a leer porque dice, o sea, es una orden, no es una invitación. Y dice así la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso, dejen de hacerlo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestidos con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les hará lo mismo si aquí se miren en un espejo. Y tanto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y lo obedecen siempre, serán felices por todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Amén. Ándale. Si lograste escuchar, bueno, me queda súper tranquilo aquí en el lenguaje a ver lo que te comentaba. Es una orden. Y el apóstol Santiago todavía nos ha hablado de cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo y cómo todavía habla de nuestro Dios a través de su Santo Espíritu. Mis queridos hermanos, pongan atención. La gente violenta. Estén dispuestos a escuchar, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Híjole, ¿no? Obedezcan. ¡Wow! Y entonces, mira, qué bonita promesa. Si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, no sé, cuando quieran o cuando sea conveniente, dice siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y nos libera del pecado. Ahí está, Santiago 1 del 19 al 25, por si estás tomando nota. Y este, vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué la obediencia trae felicidad a nuestras vidas? Te quiero decir. Yo sí conozco personas que en todo lo que hacen, aunque estén pasando por enfermedad o lo que sea, siempre están contentos. Y siempre tienen palabras de aliento. Y cuando hablo con ellas, escucho su voz tan tranquila y llena de paz, que digo, ¡Wow! ¡Wow! Entonces, temazo. La obediencia trae felicidad a nuestras vidas. Y este es un tema muy importante, considero hoy más que nunca. No sé si te ha pasado que, pues, sí, es muy difícil ser obediente, la verdad. Ser obediente a tus padres, respetar las reglas en la escuela, sí, es difícil. Las reglas en el trabajo, a lo mejor en tu comunidad, en la vialidad, en tu diario vivir. Vaya, a veces le echamos la culpa a los que nos rodean, ¿no? Y además nos desquitamos con los que nos aman y les amamos. Y yo platicaba con mi esposo y le decía, ¡Oye, es que tú eres bien enojón! Y él decía, ¡Pues sí! Y le digo, ¡Tú pareces fosforito! Y me decía, ¡Y tú eres el que lo enciende! Y le echamos la culpa a los demás. Y yo me río porque digo, bueno, o sea, me río de que puede ser o que no. Pero aquí nos invita el apóstol. Estén dispuestos a escuchar, pero no dispuestos a enojarse. Y a veces todavía ni sabemos qué va a decir la otra persona y ya me enojé, ¿no? Y entonces, pues bueno, Santiago 1, 19, nos habla así tan amorosamente. Mis queridos, ponen atención a esto que les voy a decir. Todos deben de estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. ¿Cuántos tenemos problemas con el enojarnos? Y no me puedo dominar, o sea, no tengo ese dominio. ¡Ay, no me puedo callar! Y a veces hasta por lo que hablo, eso me ha metido en muchos problemas. Sí, la verdad yo se los estoy confesando aquí, ¿no? Y entonces, mira, por ejemplo, a lo mejor prometes. Ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Pero no se atreven a decir, te juro por lo sagrado que tengo. Y a veces muchos hasta juran en vano. Te lo juro por Dios. Y sí te voy a pagar. No, hemos escuchado muchos. ¡Ay, qué egoísta, envidioso! Yo te voy a pagar. Ya te prometo que no lo tomo. Que no tomo esas cosas. Ya te prometo que no vuelvo a tomar, a embriagarme. Ya no me voy a acostar con el primero que conozco o con la primera. Y ahora sí me voy a hacer cargo de mis hijos, de mi esposa, de la casa. O ya no voy a drogarme. Ya no te vuelvo a pegar. Ya no, y así, así, ya no. Y te lo prometo, es que... Y bueno. Y fíjate. ¿Sabes que el oír es un abierto? Eso es un abierto. Saber o escuchar. Y mira como dicen Romanos 10 y 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, la palabra de Dios. ¿Cómo estás tú en esta de escuchar? Yo te voy a decir que, bueno, pues por el trabajo que yo llevo y todo lo que tengo, sí ha disminuido bastante mi audición, ¿no? Pero es por mi trabajo. Pero esto, esto va más allá. Estamos hablando de esa manera en que Dios nos habla y su santo espíritu nos quita todo entenebrecimiento que tengamos en los oídos, en los ojos, en nuestra mente, Él quita. Y dice así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. ¿Cómo estás? Todavía te pones esos... Algunas personas, para si has visto, no sé si te ha tocado, que vas en la combi o en el metro o en el transporte público, vaya, y se ponen sus audífonos y creen que solo ellos van escuchando la música. A veces no se dan cuenta que lo tienen a todo volumen y todos vamos escuchando, ¿verdad? O hasta las conversaciones o los audios que llegan. No hablamos de esa palabra, ¿verdad? Y hablamos de la palabra que viene de la palabra de Cristo, de la Biblia. Entonces, ¿cuándo dispones tú a escuchar? ¿Cuándo? Pero también lo te... Cuando tú te dispones a escuchar, ¿eh? Grandes cosas suceden. ¿Ya escuchaste? Nunca escuchas. Así me decía mi papá. ¿Cuándo me pondrán atención? Y a ver, yo ya te lo había advertido y yo no... ¡Ay, no! El Espíritu Santo implanta lo que dice en Romanos 17 en tu vida, en tu corazón. Lo graba en tu corazón, así, así. Y además te ayuda para ponerlo por obra, o sea, en acción. Sí, hace rato yo decía que la palabra de Dios es un indicativo, una orden. Y el Espíritu Santo te ayuda a ponerlo en acción, porque es muy difícil. Es muy difícil para algunos hacer. Una persona no puede creer en Jesucristo. Si nunca ha oído hablar de Él. Y más si no les modelamos. La fe se basa en los hechos relativos de quién es Cristo, ¿eh? Sí, y eso lo hace el Espíritu Santo. Y lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, ¿sí? Y los hechos encuentran eso, en la palabra de Dios. Y los hechos deben ser escuchados. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Y mira que nos invita en Josué 1.8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de día meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Josué 1.8. Ya este es un mensaje que lo hemos escuchado. Y bueno, pues ahí está la orden. Nunca se apartará de tu boca. Ay, ya está una canción, ¿verdad? En un campo de verano lo hemos escuchado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cómo ves? De día y de noche. Entonces, mira, la promesa preciosa harás prosperar tu camino y todo, de todo. No dice, no dice en la noche, en la mañana, todo lo que tú hagas. Si tú pones en acción lo que está escrito en la Biblia, grandes cosas podrás disfrutar. Grandes cosas, grandes cosas. Mira, un hombre que padecía un serio problema de miopía se consideraba un experto en la evaluación de obras de arte. Un día visitó una galería con su esposa y unos amigos. Debido a que había olvidado los lentes en su casa, no podía ver las pinturas con mucha claridad. Pero eso no le impidió expresar sus opiniones. Al detenerse ante lo que pensaba era un retrato de cuerpo entero, no dudó en criticarlo. Y con cierto aire de superioridad dijo, entre otras cosas, que el sujeto estaba vestido de forma ordinaria y andrajosa. Luego continuó con sus comentarios despectivos hasta que su esposa logró llegar hasta él y lo apartó discretamente para decirle en voz baja, querido, estás frente a un espejo. ¿Cómo ves? La psicología nos dice que la proyección es un mecanismo de defensa que consiste, fíjate, en atribuir nuevas propias faltas a los demás. Perdón, nuestras propias faltas a los demás. Es algo común en nuestros días, ¿verdad? Culpar al de al lado, al de atrás, al de enfrente. Pero mira, el Señor nos invita a ungir nuestros ojos con colirio para que nos demos cuenta de nuestra verdadera condición espiritual. O sea, ahí está. Una vez que lo hagamos, lo que te digo, el Espíritu Santo nos motivará a quitar primero la vida de nuestros ojos, antes que señalar a nuestros prójimos para que realicen sus vidas. Muy sencillo, ¿verdad? Él no se dio cuenta que era un espejo. No llevaba los lentes, híjole. No sé si te ha pasado, ¿verdad? Que no los usamos. Hay gente que los necesitamos y de repente no los usamos. Y ándale. Y entonces, mira, la pregunta, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Eso es de Mateo 7.13. Ahí en Mateo 7.13. ¿Por qué miras esa paja y no ves la tuya? Somos muy buenos juzgando, criticando, señalando los defectos de los demás o las peores cualidades. Yo, bueno, no sé si serían cualidades o no, pero imagínate. Dice hasta que su esposa le dijo, no seas como este, ¿verdad? Este personaje es un espejo, ándale. Si los hombres desean colocarse donde Dios pueda usarlo, no deben criticar a los demás para poner de relieve sus defectos. Y esto, pues la verdad, constituye la tentación especial, pues, de nuestro gran enemigo, Satanás. Bueno, muy grande porque ya fue vencido. Amén, ¿verdad? Y por medio de la cual se esfuerza por estorbar la obra. Entonces, si estás pasando por grandes tribulaciones, es que estás haciendo cosas muy grandes para Dios. Y es obvio que se va a enojar ese enemigo, ¿no? Pero no debes tener miedo y no debes dar ocasión para criticar. Un momento de impaciencia, una simple respuesta áspera, la carencia de amabilidad y la falta de cortesía. Cristian en algunas cosas pequeñitas. Dice que puede ser por resultado la pérdida de amigos, la pérdida de la influencia. Y, bueno, imagínate, Dios desea que nos presentemos lo mejor posible bajo todas las circunstancias en presencia de aquellos que son subalternos, como también en la presencia de nuestros iguales y superiores. Imagínate lo que está diciendo Dios. Y tú encontrarás en la Biblia, pues, en nuestro Señor Salvador Jesucristo, dice tú, debes de ser el menor. Imagínate que tú llegas a un lugar, por ejemplo, a un restaurante y quieres que te den la mejor mencia, que rápido te atiendan y, además, que rápido te sirvan. Y que cuando pidas la cuenta, que te cobren y hasta pides el descuento, ¿no? Y no das propina. Todavía te sirven y no das propina. Híjole, ¿no? Cuando Dios nos ha dicho, tú debes ser servido, mostrar ante todo la humildad. Y mira, también el apóstol Santiago nos invita a dejar de practicar lo malo. Dice que es como ropa sucia. Dicen en el versículo 21 al 24, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso dejen de hacer lo malo. Pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Entonces, yo les llamo que es un tema muy recurrente. Se nos invita y se nos invita a practicar la cultura de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hasta lo decimos, ¿verdad? Y yo he visto hasta algunas iglesias que usan ese post. Ven y practica la cultura de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo digo, qué padre, que nos invitan, qué chido. Pero nada más aquí, ¿no? El apóstol Santiago dice, ya hay gente violenta. O sea, ya hay mucha maldad en el mundo. Tú no andes vestido con ropa suciosa. Y entonces, hablando, pues, literalmente, ¿cómo está tu ropa sucia hoy? ¿Cómo estará tu alma, tu espíritu? ¿No? Si hablamos y decimos muchas groserías, a lo mejor me enojo constantemente y ando, es como una manchita que va cayendo en mi ropa. Y haz de cuenta que, ¿cómo? ¿Cómo estará tu vestido? Que Nuestro Señor Jesucristo, a través de su entrega en la cruz, pues, nos hizo limpios para poder entrar ante la presencia de Dios Padre. Y ahora yo lo estoy ensuciando. ¿No? Por eso yo digo que es un tema muy recurrente y que se nos invita a practicarla. Pero, ¿conoces todo lo que Él era? En realidad, ¿todo lo que Nuestro Señor Jesucristo era? Ya leíste la palabra, ya la desglosaste. Y hasta hay películas, porque hay gente que no le gusta leer y dice, yo me voy a ir a la película. Pero bueno, pues, yo creo que en la película de la crucifixión se quedó corta. Se quedó corta. Y bueno, no sé. También se lo has platicado en mi familia. A tus hijos, a tus nietos. Los invitas a seguir los pasos de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A que, imagínate, a que ese manejo de las emociones. Imagínate a Nuestro Señor Jesús cuando le están escupiendo. Él ya sabía cuando le dice a Pedro, Pedro me amas. Y él le dice, sí, tres veces le pregunta, ¿verdad? Y luego le dice, tú me vas a negar. Y él, no, ¿cómo crees? Dios ya sabía. Y aún así, dice, Dios nos amó tanto que fue. Aún sabiendo cómo éramos. O también usas esa pregunta que para muchos ya se volvió normal o así, ¿no? ¿Qué haría Nuestro Señor Jesús en esta situación para poder resolverlo? Y digo, ya se ve como un cliché ahí, ¿no? Y no, no quiero que me malinterprete. Si tú la utilizas y haces, piensa. Pero de verdad, ahí es lo que él hizo. Lo que él nos pide, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no debería ser violento. No debería ser, no deberíamos ser mentirosos o rateros. No deberíamos ser cínicos. No deberíamos ser drogaditos. No deberíamos de ser irresponsables. No deberíamos dejar hijos por donde sea. No deberíamos ser asesinos. No deberíamos de ser violadores, orgullosos. No, yo debería, deberíamos todos perdonar y estar llenos, libres, perdón, de esas raíces de amargura. Aquí dice el apóstol Santiago, ¿qué hacer? Lo malo es como andar con la ropa sucia. Híjole, ¿cómo la traes tú? Dios habló a mi vida a través de esto. Y yo digo, Dios, perdóname, perdóname. Porque yo, no sé, yo a veces digo, uno hace uso de la omisión, ¿verdad? Y eso también es un pecado. Entonces, cuando tú no correges a tus hijos, o cuando los premias, o cuando quieres suplir con cosas materiales, a lo mejor porque no está el papá ahí, o la mamá, no lo sé. Y los dejas que hagan lo que quieran, pues mira, cuánta maldad hay en el mundo, cuánta maldad hay en la calle. Tu ropa espiritual, ¿cómo está? Dice, hacerlo malo, dejen de hacerlo malo, dejarlo que te causa placer, dejarlo. Sé que cuesta mucho. Y a veces ya actuamos, como te digo, el fosforito de mi esposo, que yo le decía. Y él me dice, pues sí, pero tú eres quien saca. Y yo digo, hay que ser más responsables, ¿eh? Y dice que con la ayuda del Espíritu Santo todo lo puedes hacer. Porque ahí está la fe, dijo en Romanos. Dios es el Dios de lo imposible. Pero tienes que esforzarte por hacer, hacer. Y está lo difícil. Sí, yo platicaba hace unos momentitos con mi papá y me decía, ¿cómo ves la guerra? Y le digo, no veo las noticias, papá. Pero me decía, él está horrible, está terrible. Y le digo, sí, papá, si todos iniciáramos, porque he escuchado a mucha gente, oremos por la paz. Y ya las cadenas ya empezaron a llegar, ¿no?, en las redes sociales. Este, no apagues esta vela y así. Y yo digo, sí, está muy bien, hay que orar, ¿verdad? Eso está muy, muy padre. Pero la paz debe iniciar en nuestra casa. ¿Cómo está la paz ahí en tu entorno, desde tu casa? Estás viviendo una paz, un gozo, a pesar de él. ¿Cómo está la paz ahí en tu cuadra? Y luego, pues, en tu colonia. Y yo le decía, papá, papá, es muy importante las familias que estén estables y que conozcan de Cristo y que, pues, sí, estén cimentadas esa fe, esa creencia. Y la paz debe de iniciar con esa familia. Familias bien cimentadas, bien fuertes, hacen países grandes. Y, pues, es triste lo que está sucediendo, es triste lo que está pasando, que es bíblico, sí. ¿Cuál es tu compromiso, eh? ¿Deseas tener éxito en la vida? Tu respuesta, por supuesto, es la de todos, es sí. Claro que sí, en todo lo que hagan, porque así dice Josué 1.8, ¿eh? ¿Quién no quiere triunfar? Pues, yo no he sabido de alguien que diga, no, no, estoy haciendo algo, pero quiero que me salga mal. No, yo no he escuchado, yo no he escuchado a alguien decir eso, ¿eh? Yo creo que hasta cuando van los niños a la escuela, esperan, fíjate, muchos esperan, yo asisto y ya tengo mis seis, dicen. Y yo les digo, ah, está escuchada, además que dicen, tú, aunque me traigas un seis, yo me doy por bien servido. Y yo los escucho y digo, guau, ¿qué estamos enseñando? ¿No? Y entonces, muy bien, o sea, yo digo, perfecto, pero está, híjole. Y entonces lee con sumo cuidado estas palabras. Si quieres alcanzar el éxito, no lo persigas, cuando más los persigues, tanto más te esquivará, dice. Y entonces, mira, te voy a leer, ¿recuerdas a Víctor Frank, el psiquiatra austriaco que sobrevivió a los horrores de Laos Vich? El temible campo de concentración, así. Él cuenta que cuando escribió el libro, que en español se conoce como el hombre en busca de sentido, no quiso que su nombre apareciera en el libro. Frank no quería fama, solo quería transmitir al lector el mensaje de que la vida tiene significado o cualquier circunstancia. Aún las más adversas, como ahorita es aquella rara, ¿verdad? Y la que él vivió en este momento, finalmente, ante la insistencia de sus amigos, accedió a colocar su nombre en la portada de su manuscrito. El resto de la historia es conocida o conocido, el libro se convirtió en un éxito de librería. Para el momento de la muerte de Frank, en 1997, dice, se habían vendido más de 10 millones de ejemplares y se había traducido a 24 idiomas. Por supuesto, con el éxito vino la fama, sin embargo, mientras vivió, nunca dejó de advertir el éxito, al igual que la felicidad, no se persigue. Te llegará cuando no te preocupes por él. Hay sabiduría en estas palabras. Alguien expresó la misma idea de otra manera. El éxito es un viaje, no un destino, y la felicidad se encuentra en el transcurso del viaje. Para comprobar la veracidad de estas palabras, basta pensar en esos cedues juveniles de la Biblia. Ya lo habrás escuchado. José, Daniel, Ananías, Misael, Azarias, Jolester, Timoteo. ¿Cuántos de ellos vivieron obsesionados con el aplauso del mundo? ¿Tú recuerdas? Ninguno, porque entonces ya van a ser grandes, ¿no? El secreto del éxito está en la unión, dice, del poder divino con el esfuerzo humano. Dios puede hacer un... sí, puede ahorita calmar las aguas, y allá en Rusia, Ucrania, y todo lo que está pasando, claro que sí. Pero entonces, ¿cuál fue ese tu esfuerzo? ¿Cuál sentido tendría tu vida? Entonces, yo por eso insisto, y la recomendación es esa. Dice, miren, Primera de Crónicas 22.13, Todo te saldrá bien si procuras cumplir las leyes y disposiciones que el Señor ordenó. Y es otra manera, ¿verdad? Todo te saldrá bien de expresar, de ver, de analizar, si procuras cumplir las leyes. Y yo creo que cuando dices y procuras, porque Dios sabe que nosotros por sí solos no podemos. Es más, tuvo que mandar a nuestro Señor Jesucristo porque nosotros nomás nos damos una. No es que nosotros lo busquemos. No hay. Y aunque estamos leyendo la Biblia, a veces, híjole, Dios nos habla de muchas maneras. Y también hacemos omisión a no escuché nada. ¿No? No busques el aplauso humano. No esperes una felicitación por cada trabajo bien hecho. Si tú quisiste ir a la iglesia, ¿verdad? Y limpiar o donar. No esperes que a Él no me nombraron. No me dio las gracias. Mira, ¿no? Este, haz cada día lo mejor que puedas. Primero Dios. Y con su ayuda. Porque es para honra y gloria de Él, quiero decirte. No para la tuya. Y entonces el aplauso se oirá en el cielo. Porque Dios dirá, mira, buen siervo y Él. Y tienes que orar. Hay que orar. Capacítame, Señor, para hacer hoy lo mejor que pueda para honrar tu nombre. Si vas a hacer un negocio, ora. Que ese negocio honre y glorifique a Dios. Si vas a hacer una compra. Si eso va a honrar y glorificar a Dios, que así se haga. ¿Verdad? ¿Cómo estás? Te pregunto, ¿tienes paz? ¿Goso por el día a día a pesar de? ¿No te enojas? ¿Ni gritas? Me decía el otro día a un alumno, porque pues yo doy clases. Y me decía, ¿por qué grita mucho? Y le digo, oye hijo, que no habías venido, o sea, a esta clase. Yo doy artes. Y pero así es mi manera de, no es que grite, pues hablo fuerte. No, no es una excusa. Y él me decía, no, pero le dice que no había venido yo. Y dije, pues desde agosto, que ya estamos de manera presencial nosotros. Este, y de verdad, oro mucho por mis alumnos y sus familias. De verdad, y les pido que estemos orando por esos jóvenes, por todos los jóvenes. Y entonces, este, yo decía, no hijo, es este, por el cubrebocas ahorita que tenemos, tengo que alzar más la voz, por eso. Pero bueno, imagínate qué perspectiva tiene la gente de ti, ¿no? ¿Cómo te ve? ¿Eres amable? ¿O vas manejando diciéndoles de groserías? Ya sea con palabras o usando el claxon. ¿Cómo estás? ¿O les aplicas a tus hijos y les puso la ley de hielo? Y gritas y ya se los, y les gritas, ya se los entregue a Dios, a ver qué hacen, ¿no? Y usas esa frase para evadir tu responsabilidad de guiar. Y dar esa corrección, según la vida, ¿eh? O no cumples en tu casa. Andas en la fiesta acá en el pari, ¿o qué? Y ya no vas a trabajar porque te exigen muchas cosas. Ay, es que el patrón, no, mis jefes. Ya no quiero ir, ¿eh? Y a lo mejor te exigen que llegues temprano, ¿no? Que uses los accesorios de cuidado porque hay muchas empresas que lo solicitan, ¿verdad? Criticas a tus padres porque no pasan tiempo contigo y ellos trabajan mucho para que se paguen las cuentas. Pagan la escuela, el, no sé, a lo mejor usas hasta el internet, ¿no? Y tú ahí en casa todo el tiempo y no levantas tu plato, no barres. O tú, padre o madre, no guías en la palabra de Dios a tus hijos. Y menos a los nietos, a lo mejor no es eso. Pero qué tal criticamos a los yernos, a las nueras, o criticamos al suegro, a la suegra, a las cuñadas. No te dejas cuidar por tus hijos, a lo mejor no te dejas cuidar por tus hijos. Eres egoísta y al no hacerlo, ¿sabes que les quitas bendiciones que Dios ha prometido a tus hijos? Si te honran, dice, pero si tú no les enseñas, menos los dejas hacer y cooperar en lo que, para atenderte, les estás quitando. Por ejemplo, hasta en los quehaceres del hogar, les estás diciendo que tus acciones y que esa promesa no vale, o no la van a disfrutar. Y ese es un gran tema de otro día que debemos de tratar. A veces decimos, no, no lo hagas, no lo pongas, yo lo hago. Y entonces, ¿dónde quedó la obediencia? Y la obediencia se enseña desde casa y desde pequeñitos. Te invito a que hoy reflexiones, hoy, y decir, este, checa bien, todo, todo. Despertaste, estás escuchando, es tiempo para iniciar. Dios te dio un nuevo inicio, una nueva vida el día de hoy. Y tienes que dejar una marca en que tu familia reciba ese sello del Espíritu Santo. Conozcan y practiquen los frutos del Espíritu Santo, porque, pues yo estoy de acuerdo que es muy difícil ser cristiano, ¿sí? Así es, y yo te repito, voy a la iglesia porque necesito constantemente escuchar la palabra de Dios. Y necesito estar con mis hermanos para que oremos los unos por los otros. Y yo necesito, porque luego así, los primeros que decían, ah, y mira, y eso que vas todos los días a la iglesia, ¿cómo te portas? Y entonces, híjole, pues sí, ah, dice la palabra de Dios que hacemos a Dios mentiroso. Y bueno, mira, también el apóstol Santiago nos dice, obedezcan para ser felices. Y eso no lo recuerdo en el versículo 25. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mire en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices. En todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y la vida del pecado. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Qué trágico. Dios tiene buenas noticias. Y la gente, mira, no queremos no escuchar. Yo me tengo bien presente, siempre lo he repetido, ese post. Hay un post que dice, ay, este, te hablo de una y de otra manera. Pero algunos solo entienden a golpes, porque rechazan la oferta de Dios de paz. Ellos rechazan la invitación de Dios para ser salvos, porque el que se llame en el nombre del Señor será salvo. Obedezcan el mensaje de Dios, porque la palabra de Dios es perfecta. Y aparte dice el apóstol Santiago, y si la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. ¿Cómo ves? Dios, a través del Santo Espíritu, penetra el corazón del pecador. ¿Verdad? Es como un soldado. Trata de penetrar el corazón del enemigo sin espada. Los creyentes no tienen necesidad para defender la Biblia. O sea, yo no tengo que pelearme con nadie. Mi necesidad de tratar de probar que es verdad. Porque cuando tú compras a tu familia, a tus hijos, a tus vecinos, en el trabajo, cuando ven en ti, te has cambiado, estás tú, eso, dando un testimonio, sin hablar. Imagínate cuando ya les empiezas a compartir, dicen, ¡guau! Y bueno, mira, confiar en que Dios es grande, en honor a su palabra y hacer el trabajo en los corazones de los hombres y de las mujeres. Nosotros solo tenemos que sembrar. La palabra de Dios seguirá adelante y logrará su propósito. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Así es ahí a 55, 11, ¿cómo ves? Así es también la palabra que sale de mi boca. Y platicaba con una prima el otro día, porque está enferma y no se está durando por ella. Y me decía, mira, cuando yo era joven, pues yo siempre fui llenita, llenita. Y entonces yo no podía bajar de peso y pues tú sabes, ¿no? El bullying, la adolescencia, la escuela y luego pues la moda de los novios y la burla y todo eso. Entonces ella dice que apenas Dios le recordó que ella en ese entonces, dice, yo le rogué a Dios y le decía, ¿por qué no me mandas una enfermedad, Dios, para que pueda bajar de peso? Y así se lo pedía, dice. ¿Y qué crees? No, luego, luego, muchos años después, empezó a enfermarse de la tiroides. Ella me lo contó, ¿eh? Te estoy dando su testimonio aquí para que escuchemos el poder de la boca. El poder de la palabra, como dices ahí a 55, 11. Y entonces dice ella, yo me enfermé de la tiroides. Dice, entonces la tiroides pues tiene varios efectos en diferentes personas dependiendo su característica. Y entonces ella decía, este, yo tengo un ojo, esa es una de las cosas que hace la tiroides, esta enfermedad con ella pues, un ojo más grande que otro. ¿Verdad? Así se me desarrolló. Yo no nací así. Dice, ¿y tú sabes lo feo que era ir a los centros comerciales y que los niños me señalaran? Mira mamá, mira mamá, su ojo es más grande. Y si ya ahorita que ella está pasando por una enfermedad pues que en consecuencia de muchas otras cosas, dice yo le pido perdón a Dios porque mira, el poder de la palabra. Entonces, los emisarios de Dios deben ser aquellos que enseñan las verdades de las escrituras, que nunca sustituyen nuestras propias ideas, dice, opiniones o filosofías de lo puro. No adulteramos la verdad de la palabra de Dios. Mira, dice en Efesios 1.13, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y ahí está, la fe viene por el oír el evangelio, la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Obviamente que, mira, yo te cuento el testimonio, ¿verdad?, de la palabra, dice, tiene mucho y a veces ni siquiera sabemos la magnitud. Y así, a veces, híjole, lo tenemos bien clarito, pero hacemos omisión o no me acuerdo. En 1880, un médico alemán que trabajaba en Perú recibió el recado de que lo necesitaba una familia que vivía en las montañas. La esposa de uno de los indios peruanos estaba muy enferma y se temía por su vida. El doctor Carl Weiner fue llevado a la aldea de la mujer y ahí usó todo su conocimiento médico para salvar su vida. Tan pronto como se estabilizó, el médico emprendió viaje de regreso al valle. El agradecido esposo, fíjate, el agradecido esposo le sirvió de guía a través de los pasos más difíciles. Cuando llegaron a un estrecho saliente, el indio se apartó del camino. El doctor Weiner lo siguió. Entraron en una apertura de la pared rocosa y cuando estuvieron de pie, el doctor miró a su alrededor lleno de asombro. ¿Dónde estamos?, preguntó. ¿En una mina de plata? Sí, respondió el indio. En pago por haber salvado a mi esposa, llévese tanta plata como pueda. El doctor tomó un buen pedazo de menea de plata y presa de curiosidad preguntó. ¿En la aldea saben de la existencia de esta mina? No, respondió el indio. La riqueza solo trae problemas. Quiero que mi gente sea feliz, que mi gente sea feliz. Usted no podrá encontrar otra vez esta mina. Por eso sé que con usted mi secreto está seguro. Hasta el momento la mina nunca ha sido encontrada, pero el pedazo de menea del doctor está expuesto en el Museo de Historia Natural de Viena, en Austria. El indio era un hombre sabio. Es agradable tener dinero suficiente para pagar las facturas, pero la riqueza no trae la felicidad. La felicidad es una actitud, no una cuenta de ahorros. Dicen Proverbios 38, No me despobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. No busques la manera de hacerte rico buscando las oportunidades de disfrutar lo que ya tienes. Esto lo escribió René Coffey. Imagínate. ¡Guau! ¿Cuántos queremos ser felices? Y luego dice, no importa, lo voy a lograr y vas a ver. No importa que tenga que pasar por quien tenga. ¡Guau! Y vean lo que está sucediendo en el mundo. Mira que dice Job 36.11. Si oyeren y le sirvieren, acabaran sus días en bienestar y sus años en dicha. Si oyeren y le sirvieren, acabaran sus días en bienestar y sus años en dicha. ¿Cómo ves? Yo a veces lo analizo y digo Dios, porque luego me han preguntado por qué Dios se lleva a los bebés o a gente más joven, ¿no? Y ahorita con lo de la pandemia, pues muchos perdieron a seres que amaban, muy queridos, gente muy joven. Y bueno, pues ya digo, solo Dios sabe, ¿verdad? Pero dice, mira, que las promesas acabaran sus días en bienestar y sus años en dicha. Si oyeren y le sirvieren. Pregúntate. ¿Quieres acabar tus años en dicha? Mira, qué preciosa promesa, ¿verdad? Si oyeren y sirvieren para ser felices. No sé por lo que estás pasando, vuelvo a decirte. Pero hoy nuestro Señor y Salvador Jesús te está llamando. Te está llamando. Cree en Él y serás salvo todo y todos los demás te serán añadidos. No sé qué estás esperando. Pero mira, este doctor, el doctor Carl Weiner, ¿sí? Yo me imagino que hasta fue escrito esta pequeña reflexión y que fueron a buscar. Porque aquí dicen nunca. O sea, no dieron con él. No dieron con el lugar. Y el doctor, pues, donó el pedazo de mena del doctor. O sea, está expuesta. Y si él hubiera querido sacar provecho, se hubiera llevado más. Porque él le dijo, llévese. En lo que usted quiera. Y aparte lo hubiera usado para, no sé, en vez de a lo mejor donarlo al museo. A que no son claros y precisos. Pero mira, todo te será añadido. No busques de manera de hacerte rico, dice. Y dice en Job 36. Si oyeren y decir, ¿yeren acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha? ¿Cómo estás viviendo? Tus días en bienestar y tus años en dicha. O sigues enfrentando tribulación porque algo no estás haciendo bien. Algo no estás haciendo bien. Eso puede pasar. Y la otra es que, bueno. Dios, como yo te dije al inicio. He pasado por esto de la garganta. Y más cosas. Y ya digo, bueno, Dios, pues sí. Como Pablo, ¿verdad? Bástate mi gracia. Tú continúa. Continúa. Yo estoy muy contenta. Muy contenta. De que Dios me permita, a través de Radio Voz, enviar y llegar a más lugares. ¿Qué estás esperando tú? Me pregunto. Seguimos viendo la tele, las redes sociales y sorprendiéndonos de lo que está pasando en Rusia, Ucrania. Ay, que no se meta nadie más. O estás orando. O te estás arrepintiendo. Y ya estás compartiendo con tus familiares. Mi recomendación. Ora. Porque puedas dar ese ejemplo. No solo de dicho, sino de acción. Si estás batallando con la ira, ora. Todo el tiempo. Dice el apóstol. Santiago. No recibes porque pides mal. Y a veces pides para tu deleito. No para honrar a Dios. Ora. Porque tu familia practique verdaderamente la cultura de Cristo. Y se ayuden a crecer. Y ser edificados en la roca que es Cristo Jesús. Ora. Porque tu familia también la practique. Aunque no estés tú. ¿Entiendes? Ora. Porque el Espíritu Santo los fortalezca. Y dejen esos placeres que los llevan a practicar lo malo. Orar. Para que Dios me ayude a dejar esos placeres. ¿No? Todos tenemos algo. Algo con lo que estamos batallando. Para algunos a lo mejor es muy pequeño. No. Yo la verdad siempre digo. No me gusta minimizar ni el dolor. Ni lo que están enfrentando los demás. Pero yo te invito hoy a que se unan. Ustedes tienen una familia. Una familia. Primeramente si estás en Cristo. Pues tienes una familia muy extensa. Quiero decirte. Y luego tu familia de sangre. Y siempre hablo de formar esas redes de apoyo. De ayuda. Inicial. En el círculo más pequeño que tenemos. Y ese es el hogar. Pero si estás batallando con algo. Es porque tu círculo no está funcionando. Esa red de apoyo. Y el principal es. Pues Dios. ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Su Santo Espíritu. Oren y ayunen. Juntos. Por salvación. Por sanidad familiar. ¿No? Porque sean familias fuertes. Porque sea una familia fortalecida. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que no sean removidos tan fácil. Oren y ayunen. Yo siempre que los invito. Pues yo a mis hijas les digo. Voy a ayunar. Vas a ayunar conmigo. Y los invito. Así. ¿No? Claro. Y los invito. Y los invito.